En una curva de la vía que conduce al municipio de Puerto Wilches se volcó un camión cargado con víveres. Según información de la comunidad, ubicada en el sitio del accidente, el conductor perdió el control del vehículo saliéndose de la carretera. En el hecho, resultó herido un hombre que al parecer fue arrollado en el momento en que se dirigía hacia su trabajo. En información brindada en el sitio, la víctima fue trasladada a un hospital del municipio de Puerto Wilches y se encuentra estable. Se dice que esta vía es peligrosa y se investiga si se trató de exceso de velocidad. Se espera que conductores y demás tengan prudencia al transitar por esta vía.